El día de hoy te traigo un vídeo increíble a este canal de MonitorBTC porque te traigo la proyección del precio de Bitcoin para este halving para que tengas en cuenta cuánta cantidad de Bitcoin necesitas para hacerte millonario porque te voy a dar niveles de precios específicos en los cuales Bitcoin puede llegar después de este halving Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más ¡Quédate a verlo! Aquí vamos Como te comenté en el vídeo de hoy estaremos tratando de adivinar el precio que tendrá Bitcoin como máximo histórico después del halving así que te voy a pedir que por favor te quedes conmigo hasta el final y que si esta información fue valiosa para ti la compartas porque creo saber con este indicador llamado Bitcoin Rainbow en inglés o en español el arco iris de Bitcoin creo saber el precio máximo al cual podría alcanzar Bitcoin este año y si nos podemos hacer millonarios con esta criptomonía te voy a estar diciendo inclusive cuántas criptomonías de Bitcoin necesitarías para hacerte millonario en los próximos años solamente con este indicador ¿Ok? Para que tengas una idea yo llevo en Bitcoin muchísimo tiempo, creo que más de 7 u 8 años y creé este canal de YouTube hace más de 5, donde te mostraba en un vídeo hace más de 5 años está en nuestro canal de YouTube Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito suscríbete ya mismo a este canal con campanita cuando el precio de Bitcoin costaba apenas 3,588 te mostraba exactamente el mismo vídeo cómo ser millonario con Bitcoin y te mostraba el precio en 3,588 para ese momento, inclusive vas a poder ver los comentarios de este vídeo la gente pensaba de que Bitcoin iba a desaparecer luego de tocar un máximo histórico de los 20,000 dólares y sí, desde los 20,000, luego cayó a 3,588 así que esta es una criptomonía que después del halving hay que saber vender y justamente este indicador me dice en qué punto yo puedo comprar y en qué punto yo puedo vender solamente basándote en esto has podido ganar dinero en Bitcoin y justamente basándome en eso mismo yo en este vídeo te mostraba cómo en los 3,588 era un excelente punto de compra para hacerte millonario con Bitcoin ¿Por qué? Porque si hubieses comprado a 3,588 hubieses hecho más de 20 veces el precio solamente a día de hoy y todavía no tenemos los precios más altos gracias a que en este momento el precio de Bitcoin está rondando los 70,000 dólares estamos hablando de que a pocos días del halving de Bitcoin ya tenemos un precio aproximado de los 70,000 dólares para esta criptomonía lo cual te quiere decir que todos los números que verás en este vídeo son especulaciones por ahora pero créeme que son totalmente posibles porque te lo digo yo ya lo he visto en el tiempo y he visto cómo Bitcoin pasando de estos niveles ha llegado a costar más de 20x lo que tenemos hoy ¿Ok? Básicamente ¿Qué es lo que hace este indicador? En escala logarítmica él te muestra los mejores puntos de compra y los mejores puntos de venta Acá él te muestra cuáles son los mejores puntos en los cuales tú puedes comprar Bitcoin, puedes acumular Bitcoin porque está todavía a un precio barato que son básicamente las rayitas de más abajo que en este caso serían el color morado, el color azul y los colores verdecitos y a partir de lo que sería el color amarillo en adelante él ya te dice que desde esos puntos puedes empezar a ir tomando ganancias como te das cuenta esta escala logarítmica ha sido demasiado importante para el precio de Bitcoin porque aunque en la vez pasada no llegamos al punto más rojo posible sí que estuvimos muy cerca de tocar los puntos más altos de lo que sería este arcoiris de Bitcoin que nos señalaba ya un precio más o menos de unos 120 mil dólares para el halving pasado eso sí que no se dio pero se dio un precio que podríamos anticipar en el próximo halving que es lo que pudiese llegar a darse Entonces ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? Un precio de Bitcoin en 70 mil dólares donde el arcoiris de Bitcoin nos dice que según el precio actual que están en los 70 mil 587 fíjate que aquí no sale exactamente el precio que tiene actualmente él puede estar fácilmente, fácilmente luego de este halving por arriba de lo que sería este color verdecito más oscuro podría llegar a estar inclusive por arriba de estos niveles lo cual quiere decir que en este punto nos encontramos en esta escala verdecita que si nos quedásemos en esa escala verdecita solamente para los próximos meses estamos hablando de que el precio de Bitcoin fácilmente pero te digo fácil puede cruzar los 100 mil dólares si vamos a ver más o menos los halving pasados te podrás dar cuenta de que luego de un año del halving más o menos se dieron los máximos históricos de la criptomonía Bitcoin entonces podríamos anticipar que aproximadamente para lo que serían mediados del 2025 supongamos aproximadamente el mes de junio del 2025 que en teoría es cuando deberíamos tener los máximos eso puede no ser así en este momento pero si nos guiamos solamente en base a este indicador tenemos de que solamente el precio verdecito como nos está mostrando ahorita el precio de acumulación estaría más o menos en el mes 6 del 2025 en los 127 mil dólares quiere decir que Bitcoin va a llegar allí muy probablemente esto es una probabilidad muy alta de que esto suceda ya que inclusive ni siquiera estamos en las etapas más grandes de las cuales nos da este arco iris de Bitcoin en gráfica logarítmica ok ahora si nos vamos un poquitico más allá donde nos dice que el precio todavía está barato o donde todavía tenemos que hacer hold porque todavía no hemos visto los precios más arriba ahí podemos ir subiendo un poquitico más arriba en la escala en este caso del arco iris recuérdate que cuando yo te mostraba esta gráfica yo estaba en estos puntos en el área de los 3500 cuando te hice el primer video en YouTube hablándote de Bitcoin hace aproximadamente 5 años estamos en el precio de los 3500 y justamente me basaba en este mismo indicador para decirte que estamos muy baratos porque estamos en este punto donde según este indicador estamos en zona de compra en zona de compra pero a lo bestia porque desde ese punto seguramente íbamos a subir fíjate que estamos aquí en el área de los 3500 más o menos cuando te hice ese video después de una caída desde los máximos históricos y fíjate que nadie ok nadie te podía llegar a decir o era muy difícil pensar de que Bitcoin iba a tomar un precio de 60 mil 70 mil dólares y hoy por hoy es toda una realidad ok así que te digo no te sigues a que estos precios van a ser imposibles porque créeme que los 100 mil dólares los vamos a pasar como mantequilla los vamos a pasar seguro te lo digo porque vengo desde aquí donde nadie creía que esto era posible por eso te estoy diciendo que es totalmente posible ok en este caso si nos vamos al otro apartado verdecito dentro de esta misma gráfica de lo que sería el Bitcoin Rainbow nos da un precio de Bitcoin para mediados del 2025 de 172 mil dólares como te das cuenta en los halving pasado en el anterior en el primero que tuvimos y en el segundo siempre pasamos de esa zona así que podríamos llegar a decir que es muy posible de que pasemos de la zona de los 170 mil dólares para mediados del 2025 lo cual es una zona de precios en las cuales ya allí tendríamos que pensar seriamente vender al menos partecita de esos Bitcoin para tomar ganancias porque ya esa sería una zona en la cual tendríamos que ver si podemos al menos ir tomando ganancias estamos hablando de que el precio actual lo tenemos en unos 70 mil dólares promedio estamos hablando de más de dos veces el precio actual ok lógicamente en la tercera vez en que pasó este tema del halving ok no llegamos a la parte más arriba en la zona más arriba de lo que sería el arco iris como si lo habíamos hecho en las veces pasadas pero con todo y eso nos pasamos de este verdecito que te estoy mostrando ahorita así que si vemos más o menos lo que pasó en el tercer halving que nos daría un precio de 170 mil dólares creo que esta zona inclusive todavía la podríamos pasar ok suena loco ahorita creerlo ok suena muy loco como sonaba loco cuando yo decía a los 3.500 dólares meterse a comprar a lo bestia porque podía llegar a subir a más de 10.000 20.000 dólares hoy por hoy lo tenemos en 70.000 tenemos que pensar estos números que ahorita pueden sonar muy locos pero créeme que a la larga pueden ser totalmente posibles y ni te digo a la larga demasiado tiempo te digo a la larga en el 2025 mediados del 2025 donde en teoría deberíamos tener los máximos ok ahora te digo que esa zona de los 170.000 es posible no te digo que es muy posible como la zona verdecita en las cuales estamos ahorita pero te digo que es posible ok de repente tenemos un 50% de probabilidad de tener un bitcoin en los 170.000 dólares ok porque ya lo hicimos en las 3 veces anteriores ahora ya podemos irnos a lo que sería la parte amarillita donde acá nos dice que todavía le queda subida al precio de bitcoin y donde tenemos que hacer hold en este caso acá es lo que te dice la gráfica logarítmica pero no necesariamente tiene que ser así ok en ese caso ya en esos puntos puedes plantearte seriamente vender porque ya a mediados del 2025 estamos hablando de que la gráfica en precio de bitcoin podría estar rondando los 240.000 dólares como te dije ahorita puede sonar muy loco inclusive los precios que te voy a decir ahorita más adelante pueden sonar todavía más locos pero todavía es posible de que lleguemos a esos precios ok porque en los 3 halving anteriores en la escala logarítmica pasamos el área amarillita ok el área amarilla lo pasamos o sea que todavía es probable que para lo que sería el mes de junio del 2025 el precio de bitcoin supere los 240.000 dólares como te dije suena loco pero es posible es muy posible de que eso pase ahora cuál sería la zona en la que ya uno tendría que tener casi una seguridad de poder al menos tomar una buena ganancia allí porque se pudiese llegar a venir algún mercado bajista eso todavía no lo sabemos pero es lo que nos dice la gráfica logarítmica en esta zona de arriba de la amarillita que en la pasada edición del halving ok en este punto fue que la gráfica se frenó fíjate que en ese punto de amarillo ya ha anaranjado ok ha anaranjado clarito en ese punto ya el precio de bitcoin se frenó en el anterior halving y eso estamos hablando de que en este momento para lo que sería esta gráfica para el mes 6 del 2025 tendríamos un precio de bitcoin en los 328.000 dólares allí ya sería una zona en la cual tendríamos que tener muy presente una venta muy importante de BTC porque seguramente podamos vender en esos precios y después meses posteriores podríamos llegar a comprar un poco más abajo ok ahora ese no te podría llegar a decir que es el tope porque realmente lo que nos dice la gráfica del bitcoin rainbow es que tendríamos que llegar inclusive hasta la zona de más arriba de lo que sería este arco iris que es la zona roja que es la zona de más más arriba esa zona para lo que sería el mes 6 del 2025 nos da un precio de 800.000 dólares eso a ti te podrá parecer muy loco a mí también me parece sumamente loco pero recuerda que ahorita mismo el bitcoin está en 70.000 sería aproximadamente un 10x un 12x llegar a ese nivel no te digo que no pueda pasar puede pasar pero no creo que pase en el 2025 aunque la lógica de este indicador nos dice que deberíamos estar parando allí de hecho para inicio del 2026 ya nos dice que probablemente si llegamos a ese punto ok como máximo histórico ya el bitcoin esté en un millón de dólares lo cual es una locura para hacerte millonario con bitcoin según este indicador solo necesitarías un BTC a día de hoy que cuesta alrededor de unos 70.000 dólares como lo dice aquí el current price o sea el precio actual nos dice que están unos 70.000 dólares si ahorita mismo inviertes 70.000 dólares en bitcoin recuerde que no es asesoría de inversión pero si lo haces y llega este indicador a su máximo tope en lo que sería en enero del 2026 estamos hablando de que es muy posible de que con un solo bitcoin llegues a un millón de dólares ahora según los niveles que para mí suenan más lógicos es que al menos estemos en la barrita amarilla ok de este bitcoin rainbow que sería aproximadamente en unos 240.000 dólares para ello necesitarías unos 4 BTC para hacerte millonario porque bueno 4 BTC por 250.000 dólares cada uno ya estaríamos hablando de un millón de dólares así que la inversión que tendrías que hacer ahorita aproximadamente para 4 BTC sería 4 BTC por 70.000 dólares estamos hablando aproximadamente de unos 280.000 creo que invirtiendo 280.000 dólares es muy posible de que para lo que serían mediados del 2025 se pueda llegar a un millón de dólares si es que el precio de bitcoin llega a los 250.000 ok eso está en veremos porque todavía no se sabe si esta predicción de precios se hará recuerde que esto no es asesoría de inversión pero este mapa siempre me ha servido a mí para las mejores zonas de compra de bitcoin como te dije llevo mucha experiencia en esto llevo años invirtiendo en criptomonedas hace 5 años en este canal de monitor BTC que lo estás viendo te mostré cómo podíamos ser millonarios con bitcoin y aquellas personas que en 3.500 dólares compraron una buena cantidad créeme que ahorita están en unas ganancias brutales de más de 20 veces su capital y estamos hablando en un periodo de solamente 5 años ok tampoco es tanto tiempo como nosotros lo vemos lo que pasa es que como estamos acá todo el día en el mercado cripto y lo vemos todos los días creemos que es muy difícil de que 70.000 llegue a un millón pero realmente no es tan difícil como parece de repente acá a 5 años ya el millón lo pasa como mantequilla como ahorita estamos viendo los 70.000 dólares podemos ver dentro de 5 años el millón sin problema ahora cómo puedes comprar bitcoin desde cualquier parte del mundo si es que lo quieres hacer te dejo la opción de bitget que el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción esto no es asesoría de inversión simplemente una forma fácil de poder comprar de manera rápida criptomonedas poder comprar bitcoin inclusive también la moneda estable UST para poder comprar cualquier otra criptomoneda del mercado ok vas a poder comprar aquí bitcoin de manera muy sencilla inclusive con tarjeta de débito o crédito o también cualquier otra criptomoneda que salga del mercado creo que en estos momentos el precio de 70.000 dólares ya para bitcoin ya es para grandes capitales creo que quienes se quieran meter ahorita mismo en bitcoin tienen que invertir una buena cantidad de dinero si se quiere hacer millonaria pero hay varias criptomonedas que todavía están en buenos niveles de precio que para mí puede llegar a ser una muy buena opción estarse metiendo en ellas si quieres saber mucho más de eso recuérdate seguirnos en nuestro canal de youtube monitor btc y lógicamente suscribirte a este canal con campanita te voy a estar dejando también este vídeo abajo en la descripción para que puedas seguir un paso a paso si quieres comprar criptomonedas con tu tarjeta de débito o crédito desde cualquier parte del mundo acá no solamente vas a poder comprar bitcoin sino que vas a poder comprar USDT y también otras criptomonedas ese vídeo te lo recomiendo muchísimo porque te lo voy a estar dejando abajo en la descripción es un paso a paso de cómo comprar con tarjeta en bitcoin ok como ves acá vas a poder invertir con tu tarjeta de débito o crédito en euros en dólares pero también en pesos colombianos en pesos chilenos en muchas otras monedas fiat que están dentro de lo que sería nuestra región en latinoamérica así que aquí tienes muchas monedas fiat en la cual puedes invertir capital puedes invertir dinero y comprar no solamente bitcoin sino que puedes comprar también otras monedas como lo pudiera llegar a ser el USDT que es la moneda estable más usada la moneda de el intercambio de bitgate que es el BGB Ethereum entre muchas otras que ves acá todas estas las puedes comprar con tan solo dos clics con tarjeta de débito o crédito dentro de esta plataforma de bitgate que al menos yo la uso bastante y el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción ahora es tu turno de decidir si crees que es posible que esto pueda llegar a pasar si es posible que esto que te mostré con lo que sería el arco iris de bitcoin es posible de que suceda o no espero abajo en los comentarios que me dejes tu opinión sincera recuérdate que después de un halving de bitcoin el precio se dispara fíjate que esto ha pasado una vez en la primera vez en el primer halving en el segundo halving volvió a hacer lo mismo luego de ese momento se disparó en el tercer halving volvió a pasar lo mismo y en el cuarto halving estamos esperando de que vuelva a suceder lo mismo como te dije si llega más o menos a la línea que llegó en el pasado halving que fue la línea anaranjadita más clara estamos hablando de que el precio de bitcoin para el mes 6 del 2025 pueda estar por arriba de los 300 mil dólares esa ya sería por ahí la predicción más arriba que yo estoy viendo para el precio de bitcoin para este halving pero si la cosa se torna muy loca sí que podremos ver meses posteriores inclusive años posteriores el precio de un millón de dólares te espero abajo en los comentarios para que me digas si esto es posible o no según tu predicción de precios yo espero que este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video chau chau ¡Suscríbete!